Ya tengo presente que cuidar la relación con el usuario es importante. ¿Con quién más debo hacer lo mismo para emprender con éxito? Lo que hagas con tu usuario es un reflejo de cómo estás organizado con tus socios de emprendimiento. Claro, con mi equipo de trabajo. Así es, antes que nada tienes que dar un paso más allá con tu equipo de trabajo. Si tú te formalizas como sociedad, fijas las reglas claras de deberes y derechos entre los socios. ¿Existe una sola forma de llegar a ese acuerdo? Ese es el punto interesante. En el Bootcamp Legal sobre el Pacto de Socios vamos a ver que existen diferentes formas para ser empresa. Por ejemplo, sociedades, asociaciones o actuar como independientes comerciantes. Y depende de la modalidad que tú adoptes, los diferentes deberes y derechos que deberás asumir. Es una decisión importante. ¿Qué recomiendas para que no surjan problemas en ese pacto? No tendría por qué pasar, porque al diseñar un modelo organizado de emprendimiento, fijamos las reglas claras de derechos y deberes entre los socios. Es algo así como un manual de convivencia, pero jurídicamente se llama un contrato de sociedad o un contrato de asociación o simplemente cualquier manual de buenas prácticas que tenga cualquier usuario que desarrolle emprendimientos digitales. ¿Qué puntos deben encontrarse en ese manual de convivencia? Pues mira, el enfoque general es tener en cuenta que prevalece el interés de la sociedad frente a los intereses particulares de cada uno de los socios. De esa manera, a través de esa prevalencia, logramos manuales e instrumentos de buenas prácticas que finalmente redundarán en mejores mercados, mayor protección para los usuarios e inclusive mayor rentabilidad para nosotros, ya que vamos manejando actas sobre la toma de las diferentes decisiones estratégicas y de esa manera seremos más eficientes. Si quieres conocer más a fondo sobre esta temática,